¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Mele, soy MK Eye of Tiger y bueno, gracias por tomarte el tiempo de ver este video y pues de compartirlo, de dejarme un comentario, like y favoritos y todo lo que tú ya sabes. Y pues bueno, en el capítulo anterior nos secuestraron a Marcus y lo andamos buscando, ya pasamos por ahí por varias cosillas, se escucha el radio de Marcus, lo estamos localizando y vamos hacia un cementerio donde según esto, ahí es donde se llevaron a nuestro querido Marcus, no, ah no, no hay un cementerio, la estación de trenes, ahí es donde se lo llevaron. ¿Tiene un chingo de lengua? ¿Tiene un chingo de lengua? Cuidado con las púas. No, mi papá estaba adentro. No, pensé que el Marcus estaba adentro. No, me dije no mames. No mames. No, párenme amiguitos, me va a comer. A ver si. Espero que no estés niña. Cobertura, cobertura. Cuidado. Muerto. No hay un cholera. Son como cocinillas blindadas. ¡Quítamelo! 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 Si no fuera suficiente con los raptores ahora tenemos que preocuparnos por esos pouncers Ah, no, no eran los raptores Eran pouncers ¿Cómo se llaman pouncers? Oh my god No, bueno, pues estos se pusieron trajer estos carros así Vamos, vamos Oigan, cuanto más esperemos más difícil será encontrar a esa cosa Bien, a ver a dónde lleva esto El logro desbloqueado por si no teníamos bastante Sobreviste una emboscada pouncer Ok Antes me importaban los logros de Gears of War Eran Meralenberg No sé ni cuántos hice del 3 Si ustedes quieren checarlo y decírmelo en los comentarios Pératelo, mira Ah Nunca me voy a acostumbrar Ah, bueno Tenemos que ir por aquí Nada más que antes de ir Quiero explorar No vaya a haber por aquí algo Que me pierda Y vale Shit Para empezar esa es una estación de trenes Pseudo abandonada Y vaya que sí está abandonada La cuestión aquí Mira este, mira Oh ya que estás aquí hermano Oh, oh sí, oh sí Ok, no Pues él estaba ahí, yo aquí Las cosas se dieron entre nosotros Ok, vámonos Caminen, niggas Vámonos Buena Mientras siga funcionando Todo irá bien Entonces ahora tenemos que Ah, ya vamos De todos modos iba yo a subir, eh Pero bueno Lo malo que no tiene frenos Esta chingadera O sea que nos va a llevar Y nos va a dar unos putazos, ¿no? Ay, por favor ¿Es en serio? Es el contrapeso Eh, yo lo hago Mmm Tosqué chiquita Oye, ¿estás bien? Sí No Siento haber involucrado a tu padre en esto Por tu culpa se raptaron al marches, hija de puta A mi madre podía hacer que lo perdieras yo Oye No hemos perdido a nadie aún ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si ella perdía a Marcos ¿Acaso no puede ir más rápido? No con ese contrapeso Ah, contrapeso, eh ¿Qué? ¿Qué pasa? No No, no, no No Ay Cuidado Atenté Ahora bájense ¿Qué? Funicular Oye esa mamada Funicular Si hay una idea mejor Acepto sugerencias ¿Qué es un funicular? ¿Eso es un funicular? Bien Entonces sigamos Mmm Esto es un puto asco Mira Carmine Hola pinche Carmine Hola pinche Carmine Hola pinche Carmine Oye Ahí hay algo Hay una Lancer ahí No Que fácil Patean las sillas Estos niggas Espérate Déjame ver que acá Vi algo Coleccionable A ver que es Figura de recuerdo del rey Ok Pues bueno Una figurita menos Ya después yo ya juntaré todos los coleccionables Todas esas mierdas Pero por ahora Por ahora no Vamos para afuera Vámonos Enjambre Bien Allá vamos Cerramos el nido No Estoy impulsado Aquí tienes Tiene una papá Marcos Pendejo Ven aquí Ven acá Vámonos Aquí guardo para arriba Guárdenme Es un plazo ¿Qué te parece? Guárdame este cuchillito Ah sí Este No puede ser en serio Te tengo Guárdame este cuchillito No Qué buena No Hay que seguir subiendo Y encontrar de nuevo el rastro del raptor Le dimos Fuerte Tranquilos Pinche No 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 Le surge todo rápido Y hay que explorar Que tal si hay otro Pinche insignia por aquí O no sé Qué sé yo A ver Un arbolito Voy a hacer pipí Ok Vámonos No Mi Nasher no Nada más quería las granadas La Nasher no A ese le quedaban las botas grandes Vamos a ver Aquí no hay nada Ahí está No bueno No estábamos buscando una mina Me llevo a esta Voltock Porque las Voltock Pues obviamente son mejores pistolitas Que la Que la tradicional Snoop Oh mierda Madre mía Más chubis Así se llaman Chubis Más chubis Tenemos un nido Cerramos el nido Son mías ahora Are mine now Y esta madre Qué pedo Aquí Lanzando granada De fragmentación Ustedes peleen ahí Por mí Y por mí Yo estoy jugando El escenario No voy a ver Por aquí Pero no pueden Con esos nidos Más chubis Entendido Jugoso Franco tiradores Acubiato Un franco tirador Un franco tirador Ok Ahí había Boomer Mira Ok Encontramos otro Granadas Son mías ahora Ya me tendré Yo busco Bien Sale granada De fragmentación Muy bien Lo bueno es que mientras sigamos viendo el enjambre Sabremos que vamos bien Vamos por esas barracas Francotirador Pero como no me dan balas Pues no tiene caso que lo use Si no si lo usaba Lo que pasa Ay su puta madre Es que al agarrar municiones Normalmente te daba municiones Del arma que tienes En tu mano Pero ahora solamente No te da munición para todo Entonces pues que no vale la pena ¿Ah sí? No me digas ¡Gron localizado! Los tengo No me digas Es historia Hay una puerta allá abajo Pues vamos a cruzar rápido Este lugar no me da buena espina ¿Eh? No mames Si no mames A ver Bueno vamos Necesito ver Que hay por acá arriba ¿Eh? ¿Por qué? Pues no Al parecer no hay nada Pero aguantan Aguanten Estos weyes Van muy rápido Una lámpara Me la podré llevar Ahorita nos van a salir Otros weyes Por aquí Estoy seguro ¿Y por qué? ¡Mierda! ¡Bomster! 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 ¡Páreme, páreme, 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 negrillo, páreme! ¡Otro Bowser! ¡Cuidado! ¡Deja de dispararme! ¡Ah! ¡Yo los tengo! ¿Qué puntería tienen? Hay que... hay que... Es un problema. Es digno de decir, ¿no? ¡Ay, no mames! ¡Aún no terminamos! ¡Cargada y lista! ¡A la verga! Espérame, 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 ¿por qué? ¡Son mías ahora! Los pinches igualitos son escasos aquí. ¡Atrápalo! ¡No! 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 ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Toma! El pinche escopetazo que me dio, ¿vieron eso? ¡Vamos por este pinche! ¡Vamos por este pinche! ¡Vamos por este pinche! ¡Aaah! ¡Vamos por este pinche! ¡Tengo un buzón! ¡Era el último! Voy a enviar una carta expresando mi inconformidad Pues bueno Haz lo que quieras compa Pero de que nos estaban poniendo una putiza Nos la estaban poniendo Que lluviecita eh Que lluviecita Punto de control Vamos a ver que hay aquí No hay nada Pinche puerta estaba abierta Nomás para después ¡Jedi! ¡Arriba! ¡Ya saben qué hacer tras él! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Enjambre! ¡Una torreta! ¡Bien! ¿Quién le tiramos? Lo acabamos de poner Vamos a localizar a ver quién me tira ¿Por qué? ¿Cómo mami? ¡Asoma tu cabecita! ¡Suega tu pintura! ¡Eso chido! ¡Que sigue! Me encanta cuando hace Todos concentran los disparos hacia mí ¡Eso chido! ¡No! ¡Eso chido! ¡No! 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 ¡Entendido! y exactamente cuando lo tengo en la mira voltea, a ver no mames, a ver es que alguien está oscigando con los disparos, a ver no mames, a ver no, lo que voy a hacer es aplicar la vieja táctica de cien para parlamentar la escénica no mames, no mames no le pasó nada no, pues ya era justo, no no se podía morir que pedo ahí ah, mira lo estaba necesitando ok no, bueno vamos por ese puta madre no, bueno, Hay un poco más Típico de ese buceo Típico de este buceo Ese buceo de normalización no había nada ¡Ah, esto apesta! ¡Ah, esto apesta! ¡Vamos, vamos! ¡J.D. en el tejado! ¡Yubi, por todos lados! ¡Cuidado, Reronts! ¡Yubi, derribado! ¡Bien! ¡Yubi, derribado! ¡Entendido! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Conténganlos! ¡No! ¿Pueden pisar ahí? ¿No? ¿Ves con mis compañeristas? ¡Ah, bueno, ya! ¡Lo tengo! ¡Ah, diablos! ¡Detrás! ¡Oye, sal del camino! ¿Cuál es su pinche? Ana Gabriela Guevara ¿Qué pedo? ¡Alguien me ayuda! ¡No! ¡Surprise, mother fucker! ¡Párame! ¡Tengo otro! ¡No mames, wey! ¡No! ¡No mames, wey! ¡Resiste! ¡Ya casi llego! ¡No! ¡Párame, párame a la derecha! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, me están dando un rape aquí! ¡Ya estás de vuelta! ¡Hermoso! ¡Levántame! ¡No! ¡De una escopeta! ¡No! ¡De una escopeta! ¡No! ¡Ese tipo le van a dar onis por matar! ¡Vamos! ¡No! ¡Bueno! ¡Qué cogida me dieron, eh! ¡Pero una cogida! ¡Nivel te acordarás, K! Bueno, lo bueno que ahí había balas ¡Con tu permiso! Así es que... Ahorita vamos a agarrar todas las balas que hayan ¡Mierda! ¡El enjambre se acerca por adelante! ¡Tomen lo que puedan para contenerlos! ¡No! ¡Stop! ¡N Vision! ¡He llevare eso! ¡Noooo! ¡Rverno alstado! ¡Y sigue! ¡Frag jamás, faltan! Entendido Oh, está muy caliente Bueno, sigue Granada y lista Lanzando granada de fragmentación Y sigue Regresa a tu agujero ¿Qué viene el tejado? ¡Juby, por todos lados! ¡Cuidado! ¡Entraron! ¡Juby, derribado! ¡Toma! ¡Tengo lluvia! ¡Bien! ¡Regresa a tu vaina! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Conténganlos! ¡Vale, puto! ¡Ya hay, bitch! ¡Tiene que doler! ¡Tengo un lluvia! ¡Se dolió! ¡Un lluvia derribado! ¡Ah, diablos! ¡Detrás! Ahora sí ya vienen esos pendejos Toma eso, cabrón ¡Ah, eso se le puede hacer! ¡Ah, sí se le puede hacer! ¡Abaja! ¡Regresa a tu vaina! ¡Muerto! No. Pero aquí no tengo ni unidad. No. ¡Vámonos en nuestro cabrón! ¡Échame yendo! ¿Qué más falta, perros? No, bueno, en la primera me agarraron distraído ¡Aaah! Ahí sí, háganse los chistos Bueno, vamos a explorar también este tipo Nada Nada por aquí Nada por acá Ok Ok Gente bonita, muchísimas gracias por acompañarme De verdad, en otro video más Se los agradezco infinitamente Like y favoritos La estoy disfrutando de la campaña muy bien A veces me quedo callado porque me concentro al 100% Pero ustedes saben que los amo Muchísimas gracias, like y favoritos Cuídense mucho Adiós Bye, bye gente